Contenido nadie lo debe ver Contero su medalla Prepárense en verdad Los manos todos desmodan ¿Cómo es total? ¿Cómo es total? ¿Cómo es total? Yo no sé en qué traer ¿Cómo es total? Yo no sé en qué traer ¿Cómo es total? Yo no sé en qué traer ¿Cómo es total? Yo no sé en qué traer Desaparecieron en este país Por suelo ven a brindas No te olvidas de mí Mis huevos por y por Con perro y por andrés Por esa cicatriz No vamos a poder Y lo que paró Lo dejaron de su casa Lo torturaron Torturaron otra vez Sofía en la verdad No podía pelear Los desaparecidos Sentí que es la verdad Yo voy a salvar Yo voy a salvar Yo voy a salvar Yo no sé en qué traer Siete de la mañana Con treinta minutos Bienvenidos mis cracks Bienvenida familia Suprema Muchísimas gracias Por estar con nosotros Bienvenidos mis tigres Bienvenidos mis tigras Tigreses Tigrillos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Bienvenidos a la voz De la ciudad Licenciada Rosales Buenos días Buenos días Abogado buenos días Muy buenos días Licenciado buenos días Miércoles de feria Y el cuerpo lo sabe Miércoles de feria Miércoles de pulgas Y recién cobré Tengan miedo Asústense Prepárense 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 por favor Recién cobradito Siete con treinta y un minutos Arrancamos de esta emisión informativa Arrancamos de esta emisión informativa Con la noticia internacional Del momento Mataron al presidente de Haití Lo mataron licenciada González Para entrar un poco en el contexto Bueno Haití es un país que vive Que vive un problema político Desde hace más de cincuenta años atrás Solo entre el cuarenta y cinco Mil novecientos cuarenta y cinco Y dos mil diecinueve Ha recibido veintitrés golpes de estado Quince de ellos exitosos Pero todos con violencia Ahora el asesinato de Jovenel Moise Es la última tragedia Además también murió La primera dama de Haití Licenciada González En el ataque que recibiría El difunto ya presidente de Haití La madrugada del día de hoy Entró un grupo de extranjeros armados Hasta las fosas nasales Armados hasta el ojo de Cuchi Y acabaron con su vida Ahora Este Jovenel Moise De aproximadamente cincuenta años de edad Habría sido Un opresor también Ciento treinta y tres muertos Dentro de las últimas protestas de Haití Así es Juan Andrés Y tenemos el supuesto video Del momento en que asesinan Al presidente de Haití Aquí lo estamos viendo Están las personas Completamente armadas En el momento en que Al parecer van a asesinar Al presidente Así es licenciada González Supuestamente Moise había declarado En sus últimas entrevistas Que lo querían matar Que lo querían matar oligarcas Que lo querían matar gente Relacionada con energía eléctrica De su país La verdad es que Haití es un caos La verdad es que Haití es un caos Y para variar El problema es que Ni Moise era de los buenos Y los que los mataron Tampoco eran de los buenos Ese es el problema Así es Lamentable lo que sucedió en Haití Lamentable lo que sucedió Con Jovenel Moise Y su esposa Que también perdió la vida Después de ser herida Con un disparo de De bala Y posteriormente Perdería su vida En uno de los hospitales Del país centroamericano Continuamos Abogado Tenemos más información En la radio El pueblo habla Cambiamos ya de tema Vamos con el pueblo habla Bueno acá nos hacen Una pregunta Dice Merchanziki ¿Por qué la aplicación De la radio Dice se corta Cada rato Y sale otra propaganda? Bueno eso es cuando Ya un programa se vuelve Viral Bastante Visto Ya las propagandas Nos invaden ¿No? Completamente Completamente Tiene que ver Una aplicación Pero quiere que le diga Una cosa Ya estamos trabajando En ello El día de ayer Tuvimos una reunión Con uno de los ingenieros De los duros De las aplicaciones Ya vamos a tener La aplicación propia Ya estamos Radio Chija Dice que acá En la aplicación De la radio Que está viendo Las noticias Está escuchándonos Pero enseguida Sale otras propagandas De otras cosas Eso sucede ya Cuando un programa Se vuelve Bastante aceptable Lo que pasa es Es que esta aplicación No es nuestra Entonces pueden poner Otra propaganda Pero vamos a tener La aplicación Completamente Radio Nueva Y sin su nivel Escuchar lo mismo Que está pasando en vivo Disculpad a las pobres Abogado Ahora si vamos Estamos con el pueblo Habla acá Nos envía una chica Muy desesperada Me parece importante Este mensaje Se trata de una mascota Pero podía ser la chica Dice buenos días Merchan Siki Estoy escribiendo Para ver si puedan ayudar Que autoridad Puede hacer algo Para que coloquen Dice un rompevelocidades En Sayahusí Sector Los Ramales Kilómetro 7.49 Ya que los vehículos Pasan exceso de velocidad Y ya se han dado Varios accidentes Hace cuatro semanas Un policía Acabó con su Vehículo Hace una semana Hubo una persona Atropellada Y ahora que salgo A trotar junto A mi perro Un vehículo Lo atropelló Por el exceso De velocidad Fue tanta la fuerza Que el carro Atropelló a mi perro Que el guardachoque Se rompió Y quedó en el lugar Dice Incluso tengo aquí La placa del vehículo Que se cayó Por la fuerza del golpe Necesito que la persona Que la atropelló A mi perro Haga conciencia Se haga responsable Que se comunique Conmigo A mi número Bueno nos manda acá El número de la chica Yo creo que ya es demasiado tarde ¿Qué puede hacerse responsable? El perrito murió Es un husky Siberiano No sé si podemos ver allí La placa Ahí está Junto al perrito Muerto Termina en seis días La placa Así es Terrible la situación Lo digo terrible Porque bueno Aparte de que es una mascota También que tiene vida Que siente Podría ser la chica Porque iban a irse juntos Podría ser una persona Probablemente Hubiera sido La chica que estaba trotando La dueña de la mascota Podría ser Y eso dice Que es de ensayau Sí sector La ramada Los vehículos Pasan hechos Una bala La chica cree Que la única solución Sería poner un rompe velocidades Y manejar con precaución También y manejar con cuidado Sin duda el rompe velocidades Manejar con precaución Señores No solo causó el daño Al animalito También a su dueña Sino al propio vehículo Del señor ¿Cuánto costará ese guardachoques Conseguir una nueva placa Que no es Ahora de Tan fácil Se tardan meses En llegar la placa Entonces imagínese Señor Se causó un daño a usted Por el exceso de velocidad Mató a la mascota Y por ende La pena de la dueña De la mascota Bueno manejar con precaución Por favor Manejar con precaución Y hacer Los correctivos necesarios Sin duda Un Como dicen Como dicen Como dice el argot popular No se enojarán Chapa costada Así lo dice Y así dice la chica Aquí en el mensaje Así lo dice Chapa muerto Dice la chica Así lo dice No se enojen Es lo que dice el argot popular No se resientan Simplemente Es lo que dice el argot popular Nada más no nos pedirán También salir del aire Ni este tipo de cosas Ahora Siete de la mañana Con treinta y siete minutos Estoy bien Siete con treinta y siete minutos Licenciada González Abogado y licenciado Durán Yo quisiera que por favor Me den su opinión Y sin duda Ustedes Familia Suprema Que me den su opinión De las declaraciones De las últimas declaraciones Sobre el control de la autopista En cuanto al tránsito Por parte del De Marcelo Cabrera Así es Juan Entonces tenemos unos tweets De Marcelo Cabrera Que dicen lo siguiente Jamás Entendí como a mi cuenca Y otras ciudades No se les permitía Realizar el control Sobre vías De su jurisdicción Teniendo Planta propia De la agencia De control de tránsito Pues si se necesitaba Decisión En el gobierno Del encuentro Cuenca manejará El control de sus autopistas Eso es lo que nos Dice en el twitter Y les contamos que Desde ayer inició El proceso de delegación De competencias Para que la MOVP Sea a cargo Del control de tránsito En las vías estatales Dentro de la jurisdicción De Cuenca De esta forma Estas arterias viales Ya no seguirán bajo La responsabilidad De la CTE Como fue hasta ayer Estas tos del diablo Estas tos del diablo Abogado Deme su punto de vista Por favor Pero teniendo en cuenta Lo siguiente Teniendo en cuenta Lo siguiente A ver Si muy bien El trabajo de la CTE En los últimos años Mi criterio personal Ha sido malo Malo Hemos tenido Algunos casos Y yo creo que Se pueden comprobar Algunos casos De mal funcionamiento Por parte de las autoridades De hacer muy mal Su trabajo Y hasta en algunos casos Y en la mayoría Pero como esto Está regido Por la ley de comunicación Hay como decir Las plenas Pero bueno Todos sabemos Lo que pasa En la autopista Cuando no tienes papeles Todos sabemos Si Y como lo puedo ayudar Y como quiere que lo ayude Pero bueno Teniendo en cuenta Todo eso Abogado Antes de que me dé su opinión También hay que tener en cuenta Que el EMOV Y no lo digo yo Lo dice la propia ciudadanía Lo dice el pueblo Y sus actos También lo han demostrado No es pues la mejor institución No es pues la mejor institución Teniendo en cuenta De esas dos cosas Quisiera que me dé su opinión Por favor Bueno vamos en primer lugar Por las declaraciones Del ministro Cabrera Señor ministro Usted ya tuvo la oportunidad De dirigir a la ciudad De ser nuestro alcalde Allí debió hacer algo Y ahora viene a decir Que no entiende Nosotros tomemos en consideración Que alcaldes De otras ciudades Se han unido Y como se dice Vulgarmente Les han mandado Arriando a los señores De la CTE Estoy o no estoy Y lo correcto En otras ciudades Nos han arriado A los señores de la CTE Y justamente por sus actos Esto con respecto A las declaraciones De el ingeniero Marcelo Cabrera Y segundo No entiendo Cómo Pudimos tener Una cueva Bueno y lo segundo Juan Andrés Se había dicho Que el trabajo Fue muy malo Yo diría que La extorsión Más que trabajo Porque yo lo digo Esto a título Muy personal Porque a mí me ha pasado Unas cinco o seis ocasiones Que he sido abordado Por estos señores De la CTE Nunca O sea Han sido honestos Siempre han tratado De buscarle La quinta pata al gato Yo sé que una Alguna vez iba con mis hijas Por la autopista Le iban en la parte Detrás del vehículo No estaban con el cinturón De seguridad Yo creo que la mayoría Que van atrás No se ponen Esa fue la causa Para que me quiera multar Me quiso multar Ahí le buscó La quinta pata al gato Otra vez Me revisó Todo el vehículo bien Me revisó Habían unas aspirinas De hace dos años Esa fue la causa Que me quiso multar Entonces Ya se puso A decirme Que mire Que aquí está Usted en el botiquín No está en lo correcto La multa es esta Y los puntos son estos ¿Por qué no se ahorra El cincuenta por ciento De la multa Y los puntos le quedan intactos? Señores Unas cinco o seis oportunidades Que han sido abordadas Por ustedes Siempre han tratado De extorsionarme Entonces yo no le califico A eso Trabajo Estos señores De extorsión Y yo estoy completamente De acuerdo Yo lo he pedido Como dice Juan Andrés La comisión Los agentes civiles De tránsito No serán los mejores Pero al menos En mi caso Yo tengo Mucha más confianza En los señores Agentes civiles De tránsito Señores Tengan la plena Conciencia Y ustedes Que cuando Si ustedes actúan mal De mi parte Lo estaré diciendo Aquí en este micrófono Si ustedes Actúan bien Estaré aplaudiendo Su acción Pero yo prefiero Doscientas veces Por ciento Que estén ustedes De Los señores de Cuenca Antes que los señores De la Agencia Nacional De Tránsito Licenciada González Usted que piensa al respecto Bueno antes de eso Tenemos aquí un mensaje Juan Andrés Dice La CTE sale Y queda Lemov Lo mismo que nada Si aquí en Cuenca Los de Lemov Aprovechan Se aprovechan Por el abuso de autoridad Lo mismo que nada Porque son de los mismos Yo no estoy de acuerdo Siempre he dicho acá Usted siempre lo pedía Abogado Yo siempre lo pedía Que se hagan cargo Los señores Eso no es pick up Esa camioneta no es pick up ¿Y qué es pick up? No sé Pero eso no es pick up Siempre Así es Los señores de la CTE Siempre nos han buscado La quinta pata al gato Un poco más de conciencia O bastante diario Son los señores De acá de la ciudad de Cuenca Mucho más honestos Bueno como quien dice Por ahí habrá uno que otro Que haga quedar mal A toda una institución Pero yo prefiero Cien veces A uno Que estén ellos Antes que los agentes De la Comisión Nacional de Tránsito Ahora hay una cuestión Que a mí me da bastante miedo Y mientras revisamos los mensajes Y sería muy importante Que el pueblo se manifieste Y el pueblo hable Yo tengo miedo Controles De problemas De problemas que hayan más controles De problemas que Pero me parece mejor Que hayan más controles Sería bueno que hayan más controles De otro tipo ¿No? Pero aquí ¿Qué es lo que va a pasar? Te van a quitar tu carro Que muy probablemente No pudiste pagar la matrícula Los dos últimos años Por la pandemia Tendrán que comprender Ciertas situaciones De eso hay que pedirles ¿No? Que sean un poco comprensivos En ciertas situaciones Hay otras cosas Que realmente no se puede dejar pasar Pero no hacen caso licenciado No hacen caso A mí lo que me da miedo Es que con tipos de ordenanzas Que no tienen sentido Con este tipo de cosas De Lemo Que vuelvo y repito Se mejorará en algo Pero se mejorará Yo creo que se mejorará un poco Pero se mejorará Van a hacernos más controles Que no es tan mal Ojo que están dentro De toda la legalidad Porque así lo dice la constitución Pero el problema El problema será que Para variar Un montón de plata que pagar Un montón de dinero que pagar De recaudación Yo entendería si fueran Otros los momentos Si fueran otros Tiempos Otros contextos Pero estamos chilleros Y también es una realidad Y también va a pasar A mí me da miedo Que nos empiecen ya a querer Sacar el billete por donde sea Es mi criterio personal El pueblo habla El pueblo se manifiesta Señores De la voz de la ciudad Buenos días Salgan los de la comisión De tránsito Y queden Los de la agencia De Lemo Da la misma Cosa Igual da Como dice el dicho Buchido como cargado Aquí debe haber más orden Para todos mismos No solo para Los de la comisión De tránsito Ni por los de Lemo Porque todos son los mismos Buscan la mínima La mínima Para ser multado Para ser sancionado Entonces imagínense Da igual señores Siete con cuarenta y nueve Sí, no sé Yo no sé a la larga Yo no sé a la larga Igual da Buchido que cargado Sí, es verdad ¿Qué es Buchido, abogado? Por favor Buchido es cargado El quicho a cargarse Dice Buchir Buchido Buchido Da igual Buchido que cargado Y es verdad Yo Tampoco me pone feliz Tampoco me pone feliz Ahora hay otra cosa Compañeros ¿Qué dice el mensaje? Y así es Dice Las personas que le deben A los agentes de Lemo Son aquellos que no tienen La matrícula al día Se paran donde les da la gana Y no saben para qué sirven Las leyes de tránsito Eso lo iba a decir yo Y realmente Bueno, yo sé que mucha gente No estará de acuerdo Pero también he sido abordado Por los agentes civiles de tránsito Los de acá de Cuenca Hay una gran diferencia entre ellos Una vez Sí me multaron ¿Por qué? Porque justamente aquí En la avenida 10 de agosto Había Acá se es a cincuenta kilómetros por hora Había estado a cincuenta y uno Está bien Me multaron Jamás me dijeron Mire, la multa es de tanto Los puntos son de tanto Simplemente Vino la citación Y punto No señor Aquí no Aquí usted cometió la inflexión Y me parece bien En cambio Si fueran los otros señores De un otro país Ya me decían Vean la multa De tanto mejor arreglemos Esa es la gran diferencia Que al menos Yo lo he sentido en carne propia Los señores Agentes civiles De tránsito De acá de la ciudad de Cuenca Blum La multa Sin ninguna explicación De cuántos puntos Ni de cuánto es la multa Y me parece lo correcto Pero con los otros señores No es así Yo no sé por qué Ellos nos tratan de explicar Que la multa es de tanto Que los puntos son de tantos Que quieren arreglar Y a ustedes no entienden El resto Así es Creo que al final del día Si mejorará un poco La situación Creo que si mejorará Un poco la situación Hay algunos comentarios O Andrés Que apoyan Así es Dice Carlos Roldán Dice Está mal este señor Los de Lemov Multan por contravenciones Y los de la CTE Extorsionan Exactamente Eso es lo que acabamos de decir Y una vez Está bien Un par de zapatos viejos De sus manes De la autopista En serio No tengo nada más ¿Y aceptaron? Sí Sí se lleva Están pensó un nieto Pero ya ya Eso también es corrupción Juan Andrés Sí Por supuesto que sí Completamente cierto Era eso que me lleven Recuerdo que tenía un Fiat Se acuerda Licenciado González Dije No tengo dinero No tengo nada No se ofenda Con lo que le voy a decir Se va a ofender ¿Qué pasa? Digo Pero se va a ofender Ya Pero diga ¿Qué pasa? Tengo estos Par de zapatos viejos Déjalos en la paila Gato Ya Ibará ¿No? Siete con cuarenta y nueve minutos Hasta que habla el pueblo Vamos con recomendaciones Vamos con recomendaciones importantes Así es Teo Motors En movimiento Compra tu carro Con crédito directo En Teo Motors Tenemos el que busca Semi nuevos autos Subcamión o camioneta Ingresa a nuestras redes sociales Y busca tu vehículo Estamos en Cuenca En la Avenida de las Américas Y canta un pauta Teo Motors Siempre en movimiento Recuerda que en el centro De estudios Galileo Galilei aprendes de ley Robótica para niños Si a tu niño le gusta la robótica Si a tu niño le gusta vender Si le gusta Ricky Morty Si le gustan los avanagers Centro de estudios Galileo Galilei Con su robótica para niños Avenida del estadio Y Roberto Crespo Cero siete cuatrocientos tres Noventa y uno sesenta y ocho Agencia de Totora Cocha Yana Urco Yuna de la Suay Centro de estudios Galileo Galilei Robótica para niños No lo olvides Centro de estudios Galileo Galilei Y aprendes de ley Buscas un crédito Con cuotas chiquititas Necesitas ahorrar Y sin costo de mantenimiento Tienes ahorro Si deseas invertir En una póliza Con el mejor interés CB Cooperativa Es para ti En Cuenca Y el austroecuatoriano CB Cooperativa Pues conoce Nuestras diecisiete sucursales En www.cbcooperativa.vin.es Recuerda Si no tienes tiempo Puedes presentar Tu solicitud de crédito En línea Solo en CB Cooperativa Siete con cincuenta y dos minutos Siete con cincuenta y dos minutos Y le mando un abrazo A mi sobrino querido Nico Arce Saludos mi loco Continuamos Continuamos con más noticias Siete con cincuenta y dos minutos Licenciada González Tenemos El pueblo sigue manifestándose al respecto Yo creo que un comentario Más Y cerramos el caso Comentarios a favor Comentarios en contra Cero nueve 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 seis uno Nueve seis uno Ese es su programa Este es su voz Es la voz de la ciudad Usted puede expresar sus opiniones Siempre y cuando tengan respeto Y no porque Nos asustemos Y no porque realmente Hay palabras que no pueden ser utilizadas De otra manera Sino porque estamos regidos Por la ley de comunicación Es la única razón El pueblo habla El pueblo se manifiesta Así es Hay cantidad de Bueno yo creo que Casi nadie está de acuerdo Dice Como decía el amigo Lo mismo Chana Nijuana Lo mismo Buchido Que cargado Son la misma cosa Igual los de la EMOV Están aquí buscando multar Lo único que cambia Dice la direccionalidad De las multas Que ahora se va para la EMOV Antes era para la CTE Nos dice ese el amigo Pero yo le hago una pregunta Pero yo le hago una pregunta A los amigos que dicen Que igual Los agentes civiles de tránsito Les multan por cualquier cosa Yo les pregunto Alguien que venga por acá Y le prometo Que yo le pago la multa Que ha sido multado injustamente Yo le pago la multa Si ha sido Si por estar con una chompa Celeste la ha multado Yo no creo Siempre hay una Causa Estamos con plata Oh my god Estamos con plata Los gallegos No es que la CTE ha buscado La quinta pata al gato Sino yo más bien veo aquí Que ahora el negocio Va a ser redondo Para el EMOV Si el EMOV En Cuenca Nosotros Nos retorsiona Como les da la gana A las motos A los vehículos Ellos Hacen lo que les da la gana Peor ahora Las vías estatales Serán operativos En cada vía Y no podremos circular Con paz y tranquilidad Señor Me escucha Sí, hermano Estamos saliendo De Guatemala Para llegar a Guatepeor Con este EMOV Así de fácil Y después Con el pasar del tiempo Me darán la razón Y todo el mundo Tendrá la razón De las cosas Que están haciendo mal Eches, señores No entiendo Como mi cueca Querida de toda la vida Sigue patejado Por eso La gente No mentira Eh, con lo del EMOV Bueno, yo espero Que hagan bien su trabajo Les hago un llamado También son pueblo Ustedes también son pueblo Ustedes también son pueblo No se trepen Con la gente común Nada más Y ahora que les dan Este chance Para mí Para mí Bueno, es que realmente Los doctrinitos Sí, dejan mucho Que desean Ese es el problema Exactamente Ese es el problema Sí estábamos en Guatepeor La verdad Ahora vamos a Guatemala Pero bueno Ahora somos guatemaltecos ¿Qué más da? Siete con cincuenta y dos Con eso terminamos Terminamos con este comentario Y pasamos a otro tema Muchísimas gracias Gracias por enviarnos Todos sus mensajes Al WhatsApp Doctor, muy buenos días Doctor, un favor Con los señores De la EMOV Eh, en la pandemia Me detenieron el carro Por el día que no No constaba la placa Para salir Entonces Ahora hicieron una nota De crédito De una devolución Ellos Yo tengo una nota De crédito a favor De doscientos dólares Pero no es que me devuelven El dinero La única manera De recuperar ese dinero Es que yo vuelva A cometer una infracción Eh, parqueo ciudadano Alguna multa De la, de la EMOV Y con eso se puede cruzar Más ellos no van a devolver ¿Cómo se puede hacer eso De ahí Que nos ayuden? Bueno El amigo dice Que tiene una nota De crédito Si realmente hubo Aquí pues Una reconsideración Pero no No es que usted tiene Que volver a cometer Una infracción Para recuperar ese dinero El momento Que usted va A matricular Su vehículo Allí puede utilizar Esa nota de crédito Con eso Usted puede cancelar El valor De matriculación De su vehículo Inclusive puede Hacerlo pagar En los veinte dólares Que cuesta pasar El cuencaire En todas esas cosas Usted puede utilizar Esos doscientos dólares De esa nota de crédito No que Usted tiene que cometer Otra infracción Para descontar Allí ese dinero Siete con cincuenta y cuatro Ya para cerrar este tema Muy bien Van a ir los agentes De la EMOV A la autopista Está bien Yo creo que es una decisión Que está tomada Creo que se mejorará Un poco Pero En general En las multas Cobren los multas Cobren multas Al pueblo Cobren los multas A la gente Cuando el servicio Que ustedes ofrecen Sea de calidad A mí pagar una multa De tránsito A mí pagar una multa Teniendo esas mamarrachadas De calles Porque no hay otra palabra Señores Porque realmente Irte a Catorce cuadras Irte lejos A diez minutos Es que tu carrito Llegué hecho pedazos Mejore su servicio Y tengan cara Para cobrar las multas Y cuando digo Mejore su servicio Sí Me refiero al EMOV Me refiero al municipio Me refiero a las entidades municipales Quieren cobrar Pero compren con algo de cara Yo sigo viendo las mismas Bobadas De calles De todos los días Nadie hace nada Tienes huecos enormes Se siguen destruyendo Los parques Nadie les da el mantenimiento El parque Tarquigullo Después de tanta inundación Nadie les dio el mantenimiento Pacán Cóbrenos lo que se tiene que cobrar Para el permiso Tiene que ser de primera Su trabajo Que no lo es Puede ser posible Que uno va a solicitar Un documento del municipio Dos meses Tres meses Y te piden Una ordenanza Que cambie algo En diez días Hagamos las cosas Con coherencia Hagámoslas Que vamos un poquito Utilicemos un poco más La popó Hagamos las cosas Con un poco más De coherencia Y con un poco más De vergüenza En la cara también El pueblo habla Y con esto vamos cerrando ¿De qué se trata? Cambiamos el tema No, de la EMO Tengo dos mensajes Que los amigos Quieren que nos pasemos Si está en su derecho Pues nos vamos Dos mensajes más Y terminamos con esto De las competencias En las vías estatales Perfecto Escarchita Buen día Oiga, yo creo que Los manes de la EMO Si son un poquito Más conscientes Pero igual O sea, también Los manes también No te perdonan Pero en comparación Con los agentes De la CT Así Si es un poco de alivio Porque los manes Son más conscientes En cambio De esas de la CT Hermanos Son Una jodida completa Mis queridos amigos De la Suprema ¿Cómo están? Buenos días Mi comentario Respecto al tema De la EMO Pues bueno Si Está muy bien Pero lo que ellos Están buscando Acá es que todos Los carros tengan Revisión de Cuencaire A mí me pasó Y me obligaron A que matricule Aquí en Cuenca Me imagino Que ver a carros Que vengan de Pauta O Alaché O Azogues Van a hacer los operativos En cuanto a eso Bueno Eso ya se dispuso Ya desde el año anterior Me parece Porque había mucha gente Que por evadir El control de Cuencaire Iban a matricular Sus vehículos En otros cantones Donde no se exigía O donde solo existía La revisión visual No la técnica Como supuestamente Es aquí en Cuenca Pero eso ya está Pues dispuesto Y por un lado Un robo legal Me parece bien Me parece bien A mí no me ha pasado Pero sí me ha comentado Alguna gente Que el vehículo Estaba a punto De sufrir un grave accidente Digamos Gracias a la revisión Han dicho Mire señor Esta cosa está mal Tiene que cambiar O sea Es algo muy necesario Eso de la revisión Técnica vehicular Porque Quiera que no A usted le obligan A tener el vehículo En buenas condiciones Y eso Que el vehículo Esté en buenas condiciones Señor Puede salvar su vida Y la de su familia Y a propósito Todo ese dinero De Cuencaire Se va para Colombia Obviamente Se va ese dinero A otro lado Sí Ese dinero Se va para Colombia Y dígame Que Pero personalmente Lo considero necesaria Esta revisión técnica Vehicular ¿Por qué se tiene que ir Para Colombia? Ese es el problema Ese es un problema Ese es un problema Pero si es necesario El ingeniebro Dejó haciendo eso La revisión técnica Vehicular El ingeniebro Dejó haciendo eso Esa alianza Con los colombianos Entre muchas de las cosas Que no se socializaron En su alcaldía Señor Palacios Que tampoco es Que tampoco es Una monedita de oro Que tampoco es Una perita en dulce Las cosas como son Pero dígame ¿Qué hice? Pero dígame Así que Nuestro dinero Se va Para Colombia Con el Cuencaere Y ahí Cuando te dices Habla bien Habla bien Maico No es posible ¿Por qué se va Para Colombia? Decían que era Porque ellos tenían La forma La infraestructura Y un montón de cosas Yo hasta el día de hoy No lo entiendo Para mí está Completamente mal ¿Qué debes decir Cuencaere? Sí Lamentablemente En este país Tener un carro Es un problema Es más un problema Que una solvencia Vamos con el último audio Porque me explica El amigo Porque dice Que con esto Me tapa la boca Que si le he multado Vamos a ver Lo vamos a pasar Abogado Gallegos Buenos días A mí me multaron Justamente ¿Por qué? Porque supuestamente Me cogieron el carro Con el resonador Pusieron la multa Que por fallas Fallas mecánicas Llegando a los patios De Loma Me dijeron Plena de carro Se le haría a fondo Se le haría a fondo Me dijeron Vaya nomás No tiene que sacar nada ¿Y cómo hacemos de ahí? Supuestamente Los señores Los agentes de tránsito Me dijeron Que tengo que sacar Que tengo que poner El resonador original Y ni siquiera Le envidieron Como están viendo Ahora las motos Los Muchísimas gracias Pero al final No le multaron Eso dice No le multaron Lo llevaron A los patios Lo dijeron Acelere Acelere a fondo Y le dijeron Vaya nomás Si está Correcto Muy bien Toretto Por aquí Teresita Matú Te dice Tanto problema Que tiene con No se encargo No se encargo Si no No se encargo Tengo una moto Tengo una moto Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos Al corte comercial No se encargo 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 Problemas con Problemas con Problemas con sus huesos Cuello Hombros Codo O rodilla Consultas en la avenida Diez de Agosto Y Pichincha En la esquina del edificio Amarillo Contactos al WhatsApp Cero nueve nueve Quinientos seis Sesenta y nueve Setenta y seis Encuéntrenos en Facebook Como centro de rehabilitación física Del tecnólogo médico Jaime Pintado Golazo El mejor fútbol de América Se vive y se siente En RACAR Plaza Sí Y por cada quince dólares En facturas acumulables Participa en nuestro concurso Penalti Ganador En donde podrás llevarte Dos televisores TCL Smart TV De cincuenta pulgadas Haz un gol Y gana premios oficiales De TCL Del once de junio Al diez de julio El fútbol está más cerca de ti En RACAR Plaza Está contigo RACAR Plaza Pavimentamos Cincuenta kilómetros De vías en tierra Con una inversión De cincuenta millones Generando más de Cincuenta y cinco mil Empleos Directos e indirectos Y de esta manera Reactivamos la economía De nuestra ciudad Llegamos A los diferentes Barrios de Cuenca Con nuestro programa vial Cuenca Unida Obras ejecutadas Con el financiamiento Del Banco del Estado Pedro Palacios Alcalde Sigue tu curso Para la licencia tipo C Ven a practicar profesional Autorizado por la Agencia Nacional De Tránsito Valor del curso Novecientos cincuenta y ocho Dólares con treinta y cinco Centavos Gracias a nuestros usuarios Hemos extendido el periodo De matrículas Hasta el treinta de julio De dos mil veintiuno En horario Despertino Nocturno Nocturno y fines de semana Practicar Te esperamos en la bombosa Tres setenta y dos De avenida Loja Información al veintiocho Ochenta y ocho Ochenta y ocho cinco setenta y nueve No juegues con tu vida Utiliza el cinturón de seguridad Te lo dice practicar Pasamos momentos duros Mi negocio no tenía capital Para seguir funcionando Pensé en cerrar y darme por vencida Pero Coperco creó un crédito Pensando en nosotros Y con su apoyo Ahora hay esperanza Bajamos aún más las tasas Solicita ya mi crédito Esperanza Coperco Con una tasa preferencial Del doce punto ocho por ciento Y aprobado en tan solo Veinticuatro horas Somos Coperco Cincuenta y seis años Contigo siempre Pinta espacio publicitario Y el sábado yo le voy a Brasil Les digo de uno Yo les voy a Brasil Dios a otro final Dios en otro final Ay Dios Dios que sí Que jugó con medio pie Dios Claro Dios Dios Yo no sé Mucho respeto Mucho respeto con Con la gente que termina Su partido de fútbol No sé Con el pie herido Pero yo no sé si han visto El Tour de Francia Esos manes se caen Se sacan media Media nalga Medio cusum Y siguen pedaleando Sin tanto paro Ay Dios Que best Te lo merece Elío Te lo merece Todo bien con los argentinos Pero el problema es que Ecuatorianos argentinos Que empiezan a hablar Como argentinos Te lo merece Elío Te lo merece El más grande Elío Te lo merece Y son más ecuatorianos Que el moto Pero los manes Se tiran a la argentina El Dios Pasó a otra final Dios Yo le voy a Brasil Tampoco me cae bien Neymar Me cae pésimo Neymar Pero No quisiera ver jamás Eso Que Lionel Messi Levante una copa Con su selección Es mi criterio personal Así que todo bien No pasa nada Usted cree lo contrario Está bien Yo le voy a Brasil Yo le voy a Brasil Por tales veces Que los argentinos También Nos han faltado El respeto a los ecuatorianos No nos olvidemos No nos olvidemos Tenemos un poco De amor propio Tenemos un poco De memoria Cuando se nos burlaron Cuando ese Ese adefesio Del pollo viñono Dice que Se nos rieron Toda la vida Se nos ríen Selección pobre Yo no sé Por qué tenemos que Rendir pleitesía A gente Que le importamos Un verdadero comino Yo no sé por qué Ellos les damos Igual Ahora con la cuestión De Argentina En verdad Ellos El fútbol Es muy importante En su vida Es una de sus De sus formas De sostener al país Por eso hay que También entenderlo Y saber que Por qué para ellos Es tan importante El fútbol Es porque son Un país empobrecido También como el nuestro Son empobrecidos Y la única forma Que tienen Una de las únicas Formas que tienen De salir adelante Es por el fútbol ¿Cuál es un país Más rico? Si usted siente Ser orgulloso de eso Por las veces Que nos han dicho Que son bajados De barcos Que ellos Si son descendientes De europeos Por todo este tipo De cosas A mí no me caen bien Les soy sincero Hay argentinos También geniales Como en todo el mundo Pero por la mayoría Por la mayoría Por esa ideología De pensar que son Que ellos no son Latinoamericanos Que son europeos Nacidos en Sudamérica Porque son muchas Declaraciones De las que ellos Tienen Que son El resto Son bajados De indígenas Nosotros nos bajamos De barcos Y yo les he visto Son horribles También son La misma pendejada Que nosotros Los indios Bien feos Como uno Son pudos Cerdones Y feos Esos son Unos medio colorados Otros medio Los ojos medio verdes Medio de tarqui Por allá Pero no son La gran La gran pendejada Ocho de la mañana Con ocho minutos ¿Con quién nos vamos? Vamos Juan Andrés Con este video Que sucedió En México Un grupo de ciclistas Transitaba por la ciclovía En la calle de Querétaro En México Sin embargo En un tramo de la avenida Un auto de color blanco Se estacionó En el carril exclusivo Para uso del vehículo alternativo Ante esto Una mujer que formaba Parte de la agrupación Reaccionó La joven subió al auto Y pasó por encima Del automóvil Con su bicicleta En forma de protesta Por el irrespeto Al espacio Que debe ser usado Solo por ciclistas Eso sucedió en México Me parece bien Esa forma de protestar De la chica Abogado Entonces cuando yo Esté en la carretera Y haya al lado Un carril Y pase una bicicleta Le tengo que pasar Por encima también No tampoco En este caso El señor invadió Y me parece El carro está estacionado No está Allí pues Quien sabe Que tiempo No está bien hacer eso Es una forma de protestar Recordemos Le pasó por encima Recordemos que aquí Hace unos años Había una publicidad De respeto al Paso Cebra Donde un vehículo Ustedes deben acordarse Donde un vehículo Se estaciona en el Paso Cebra Y pasa una niña Ábrele una puerta Se cruza por el vehículo Y sale por la otra puerta Recuerde que había Esa campaña De socialización No está bien eso Pero sin embargo No está bien esto Creo que Puede reclamar A la persona que está en el carro Obviamente no está bien Pero no Tampoco pasar por encima De la Mejor agarren la foca ¿No? Yo digo porque ¿Qué es lo que sucede En la vida real? Bueno En este caso Tal vez es una excepción Pero ¿Qué es lo que puede suceder En la vida real? Le haces eso aquí a un man Un man se baja y saca Exacto Te das de puñetes Y terminas dándote de puñetes Y el problema es que Ninguno de los dos Ya se convierte en un plano diferente Ninguno de los dos Tuvo la razón Ese es el problema Ese es el problema Yo no digo que lo que hizo La chica esté viejo Esté mal Pero posiblemente Termines en un acto De violencia después En un escenario de violencia Probablemente suceda Ahora claro que hay bestias También que Que se estacionen En la ciclovía Pero hay otra cuestión Y esto sucedió Hace algunos días atrás En una avenida Muy transitada En un tráfico de locos Doce y media del día A una ceñito Se le dañó el carro Y se tuvo que orillar En la ciclovía Porque no tenía Donde más orillarse Y ya le empezaron a caer Que no Que bestia Como se estaciona La señora decía Bacán En vez de estarme tomando Las fotos Mejor ayúdame A empujar el carro Y ayúdame A resolver este problema Que yo no lo hice Porque quise Mi carro no se prende Es el problema En fin El pueblo habla Vamos cien balas Yo voy a Argentina Hijo Porque recordemos Que Messi Messi dice que Necesita Un título De esta calidad Que hasta ahora No lo ha conseguido No lo ha conseguido No lo ha conseguido Entonces Argentina Está como quien dice Poniendo toda la carne Al asador Y por allí Yo no apostaría Mándeme ese número Por favor Que si me interesa Que si me interesa Luego no saben pagar Es cacho No yo si le creo A mi me quedaron debiendo Si yo se licenciada González Pero yo si le creo A ese baro En fin En fin Pagaron los cuyes Y pagaron Si lo saben los cuyes Pero nada mas Ah el que fuimos Con el bus No nos pagaron los cuyes Nunca mas asumo El amigo Fueron dos cuyes Si iban de cuyada Con el bus y el abogado Nunca ellos de cuyada Nunca se fueron a cuyada En fin Vamos con mas información Noticias lamentables En este país En seguridad Impera Todos los días Eso sucedió En Guayaquil Para variar Un menor de edad Fue atacado por delincuentes Tras oponerse al robo De su teléfono celular En sus manos Cargaba con el teléfono Que con gran esfuerzo Su viejita le había comprado Para que se pueda Asistir a las clases virtuales El niño de 16 años Tenía claro El sacrificio de su madre Y por eso Evitaba salir con el teléfono Pero un día dijo Bueno me voy a portar Gogotero Me voy a portar bacán Voy a tirar lámpara Y voy a salir con mi celular Sin embargo Los delincuentes De que hayan dos delincuentes Y menores De la licenciada González Motoshoros A las 7 y media de la noche Y el niño El pelado No permitió que le robaran El celular Y sabe que hicieron Los delincuentes Para que les den celular Que hicieron Le metieron un balazo Debajo de la oreja Hijo No lo mataron Ni siquiera estuvo herido De gravedad Solo le cogieron Unos puntitos No se le ve ahí Una sucidita en el cuello Y siga nomás Vaya a tomarse Estos antibióticos Tápese bien Bajo las cobijas Descanse los 3 días Y de vuelta a la guerra Pero Por un celular Te meten un balazo Debajo de la oreja Este es de un caso En un millón O más Que muchísima suerte Porque puede perder la vida Exacto Que muchísima suerte Y para él aplica El dicho perfecto Recuerda que lo que no te mata No es la bala Sino el destino Recuerda que lo que te mata No es la bala Sino el destino Y es verdad Y es verdad El problema es ¿En qué país vivimos? Delincuentes Con armas de fuego Menores de edad En una motocicleta Una cosa de locos Sucede todos los días En mi país El Ecuador Sucedió en Guayaquil Una cosa de locos Ocho de la mañana Con quince minutos Tenemos más información En la radio Licenciada González Así es Y hablando de delincuenta De delincuencia Les contamos Cómo fue la detención Que hizo la dirección general De investigaciones De trece personas Que se dedicaban A la ranche En el centro de Quito Tenemos aquí El video De este tema Donde se puede ver Cómo les agarran Pues a estos Arranchadores Entre trece Licenciada González Suéltelo por favor Mi estimado Gus Entre trece personas Se daban La forma de robar En el centro de Quito En el centro de la capital Y esto también Emune la ciudad de Cuenca Y esto también Emune a todas las ciudades Del Ecuador La delincuencia Es algo de todos los días Nada más cambia el nombre Pero los sucesos Siguen siendo parecidos Abogado Así es Ya está hecho El trabajo de la policía Y como se les ve No, bravísimos Allí El hecho de la El trabajo de la policía Está hecho Ahora que Por ahí La fiscalía Los jueces Nos salgan Con que no ha habido Evidencia No hay nada Mañana están libres Y puede Y la justicia Dice eso Porque si los señores Únicamente los cogieron Y no hay evidencia Hoy mismo o mañana Ya pueden estar libres La mitad de esta banda Supuestamente para variar De extranjeros Para variar Ya sabemos De qué se trata Ya sabemos de quién se trata Para variar Es que pobrecitos Ellos no tenían Que comer Por eso es que Se hacen eso Por eso es que Le metieron un cuchillazo A tu mamá Por eso es que Le metieron un cuchillazo A tu hermano Pero dales el chance De rehabilitarse Pobrecito Yo no quería hacerle nada Lo que pasa es que No tenía para comer Se me fue la mano Discúlpenme Después de que Ya te metieron un balazo Después de que Te metieron un cuchillazo Después de que Te robaron lo que Con tanto esfuerzo De tus días de camello Teniendo que soportar El sol Teniendo que vacilar La lluvia Teniendo que desplazarte De un lado para el otro Comiendo mal Alimentándote mal Recibiendo las tuteadas De tu jefe Viene un HDP de estos Y te roba Lo que pobremente hiciste No tienen perdón de Dios No tienen perdón de Dios Y seguimos teniendo Todos los delincuentes Todos los días Porque es el paraíso De los lloros aquí Leyes endebles Autoridades corruptas Justicia mediocre Es el paraíso Para cualquier chorito Cualquier chorito Y te va Venga Ecuador Loco ahí Y se va a cagar Y no te hace nada Loco ahí Después me dices Ya lo que pasa Es que el babuido Me dio el celular Se le pedió Unas llamaditas Y va Me botó Y se dijo Ya si Ya toma Toma el celular Ya llama Nomás Ocho de la mañana Con dieciocho minutos Lamentablemente Ecuador El paraíso El barjala El nirvana De la delincuencia Licenciada González Recomendaciones importantes Así es Y si te la perdiste Tienes la nueva oportunidad De disfrutar De la obra De Monse Astudillo Vieja Yo O Milenios Ustedes Acompañada de la DJ Y María Morena Este jueves Ocho de julio A las ocho de la noche En el Teatro Casa de la Cultura Te llevamos tu entrada Sin recargo Llamando al cero Noventa y seis Tres catorce Noventa treinta Tenemos todas las medidas De bioseguridad Y el aforo reducido Cuando digitalizas tu negocio Tomas decisiones acertadas Movistar Empresas Es el aliado De tu negocio Con soluciones digitales Para acelerar El crecimiento Y la reactivación Conoce las soluciones digitales A la medida De tu empresa En www.movistar.com.es Movistar Empresas Juntos movemos al país Recuerda que en veinte minutos Solo veinte minutos Se damos una inspección Completa de tu vehículo En veinte minutos Con nuestra moderna Línea de inspección vehicular Se damos un informe De tu vehículo completo De tu nave De tu De tu Flamita De tu yaguita vieja Cero nueve nueve Novecientos ochenta y cinco Noventa y uno quince Luis Pauta Y Vega Muñoz Solo en veinte minutos Nada más Un veinte En veinte minutos Revisamos tu vehículo Hernán Maldonado Servicio Automotriz Tu vehículo A propósito tenemos Un mensaje que dice Abogado nada de cien dólares Ni pendejas Mejor dígale que vamos A un punto A la puesta contigo Eso le dice Pero es que Loco ¿Qué? ¿Cómo es una? Allá Vamos al punto ¿Qué? O sea Ahí un asado Algo A comprar unos panes Yo no sé Porque si no No sé Ni siquiera está abierto Todavía Ni siquiera está abierto Todavía Y además Ahí sí Ahí sí Ahí sí Miñor Ahí sí Presta para acá Presta un Presta un Algo Una cuchilla De ser cena De ser cena y de una Con bote para los Para los, mis hijos del Firulais Y el Lucas Y ahí si ya, con eso ya se compró Ya acabaría de comprobarlo Chuchu México, tanta pendejada Y la gente propone, por aquí dice A ver, hagamos una cosa escachita No vayamos, va acá Si gana tu Brasil, si gana tu Brasil Tu Neymar, yo te doy 50 dólares Pero si gana mi Argentina Si gana mi Messi Tienes que poner la camisa del Mash De una Hágale Ya de, este Messi se anda con la sangre en el ojo Si da miedo Pero Brasil es más, pero Brasil es más Va acá, acepto la apuesta Reni Luz Uriaga, acepto la apuesta Ustedes son testigos La gente es testigo, si gana Brasil Yo me hago de 50 balas Dios le pague, si gana Argentina Yo me pongo la camisa de De papayito Así sale Apuesta es apuesta Apuesta es apuesta, está hecha la apuesta Con el otro brother de los 100 dólares Guárdenme ese número, por favor Y también la otra apuesta Porque si me interesa Si me interesan las apuestas Es pandemia Mi cuerpo lo sabe, licenciado Lo sabe Ojalá que Mi Neymar haga Que mi Neymar Que mi Neymar Le haga los goles de Argentina Bueno, al fin Ojalá Este rato me conviene Este rato soy Brasil Pentacampeón Brasil, por favor El sábado es tu copa Hay varias apuestas De 100 dólares Juan Andrés Fumando ya unos 1500 aquí ¿En serio? También ahí el amigo Así los billetes 200 a Argentina Y si gano Y si pierde No los borren No los borren No los borren Vamos a analizar 8 con 22 minutos 8 con 22 minutos Tenemos más información en la radio Así es Y les contamos que el 14 de julio Llegaría la totalidad de las vacunas Para inocular a la población De la provincia de la SUAI Dentro del plan propuesto por el gobierno Indicó esto el gobernador Esteban Bernal Aquí tenemos lo que nos cuenta A la fecha tenemos un promedio De 11 mil Casi 12 mil personas por día La capacidad instalada Pero con la incorporación De las empresas Para las alianzas estratégicas En las que puedan vacunar A sus empleados Y además de ellos A sus familiares Inclusive Se abre la probabilidad Que con el apoyo de ellos A la entrega de bioseguridad De jeringas, etc Se pueda vacunar A la zona circundante De su empresa Si es que de manera organizada Lo logran Todo eso están afianzando Desde el día de hoy Para el arranque Quizá en esta semana O más tardar La siguiente Lo cual quiere decir De que el proceso de vacunación Va a ser profundamente vertiginoso Es una ola de vacunaciones Pero para ello También debemos pedir A los ciudadanos Que tomen conciencia El ausentismo Todavía existe Y ese ausentismo Lógicamente Genera ciertas dificultades Pero nosotros sabemos De que la mayor cantidad De ausentismo Está motivado Por el no querer Del ciudadano A acercarse a vacunar Así que Esa es la buena noticia Y con respecto A lo que usted mencionó Si los hospitales Tienen sus dificultades Y siempre Este es un aspecto De carácter sociológico No soy profesional en ello Pero me viene a la mente Y he conversado Con varias personas Que esto es lo que pasa Que mientras más avanzamos La vacuna La gente se relaja más El día 14 de este mes Llega la totalidad La totalidad De las vacunas Que requiere La provincia de la SUAI Y la zona 6 De la totalidad De las vacunas Para el cumplimiento Del objetivo Planteado Por el gobierno nacional Proporcionalmente Lo que le compete A la provincia de la SUAI ¿Me explico? Es decir Aproximadamente El 73% De la SUAI Estaría vacunado Con esa totalidad Que eso efectivamente Contribuye Para el cumplimiento Del objetivo De los 9 millones De ecuatorianos De 100 días Todo el mundo Quiere apostar Todo el mundo Quiere apostar Yo la plena Soy mal Tengo mal espalda Con la selección A la selección A mis superiores Creo que Un montón de secos Un montón de pizzas Excusas Bueno en fin Lo seguimos analizando Lo seguimos analizando ¿Qué serán? 100 balitas De meter Peor que meter a Don Nassas A 100 balas O mejor que meter a Don Nassas Igual Dime O sea no No se puede saber ¿No? Probablemente Cojo el 100% Cojo el 100% Y es más lícito Pero en cambio Pero en cambio No se vaya a rayar Ray Neymar Se vaya a votar Como loca Y ya Acabo todo Como loco Como loquito Yo no sé 8 con 23 minutos Tenemos tiempo para la santa Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva la santa Que viva la santa Si señor Que viva la santa Hoy pues saludamos a San Fermín y San Panteno Dos santos San Panteno y San Fermín Fermín es muy común ese nombre en España Fermín Fermín Conozco a un Fermín Aquí Que viva la santa Que viva Panteno Panteno San Panteno Nadie Fermín es Bendiga Perdón Perdón Fermín Perdón Yo también le llamo Juan Que es así Me dio Caldo Me dio caldosos Juan Pero todo bien El nombre no lo hace La letra Si no lo haces tú Pero Fermín Habla Fermín Fermín Que viva la santa Pero peor Panteno Panteno Más Panteno Que lo que ya sabemos 8 con 25 minutos Tenemos Entonces tenemos Un último tiempo Para recomendaciones Importantes Yo no sé con qué nos vamos Vamos cerrando Así es Con Andrés Tenemos recomendaciones Importantes Recuerda que en el laboratorio clínico De la doctora Sonia Cabrera Puedes hacerte las pruebas de COVID Pruebas de paternidad Con la técnica estadounidense Que no falla Exámenes de sangre Exámenes de embarazo Contamos con todos los protocolos De bioseguridad Los resultados son 100% confiables Los encuentros En el hospital Montesinaí Torre 1 Quinto piso Consultorio 514 Los puedes llamar Al 288 9178 Y pedir la prueba De anticuerpos neutralizantes Que te ayuden a saber Qué tan protegido Estás en contra Del COVID-19 Damas y caballeros ¿Qué esperan Para ser profesionales Del volante? Vengan a practicar Y sigan el curso Para licencia tipo C Autorizado por la Agencia Nacional De Tránsito Hemos extendido Nuestro periodo De matrículas Hasta el 30 de julio Horario vespertino Y nocturno Y también fines de semana Practicar Te espera En la Bomboisa 372 Y Avenida Loja Teléfono 2888 579 Y el celular 095 99 56 475 Y también recuerda Que gracias a Movistar Movemos juntos Al país Nosotros nos vamos Nos retiramos Un servicio social Hay una persona desaparecida Un señor Adulto Pues Su apellido Quito ¿No? Se perdió Por favor Cualquier información Acá Los estudios De la 961 Manuel Víctor Peralta Se llama el señor Desapareció Manuel Víctor Peralta Por favor Informes al celular 099 36 70 660 Repito 099 36 70 660 Este es El número Para que usted se comunique Si usted sabe Algo de este señor Que sufre de alguna Discapacidad ¿No? O es Ya tiene El problema De alcoholismo El señor Pues es una enfermedad Problema de alcoholismo El señor está desaparecido Ya varios días Nos vamos Nos retiramos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchísimas gracias Y si Esta vez si Me portare Completamente romantico Me portare Completamente Ñoño Mandarina Como ustedes quieran Dedicada para la Cris Nos vamos Aquí estuvo el tercero De la dinastía Así que ¿Quién es la Cris? Añorito Añorito ¿Quién es la Cris? ¿Quién es la Cris? ¿Quién es la Cris? Si Gracias Su지 Si